¡A los reyes! ¡Que te queremos mucho! ¡Ay, qué rico! ¿Te ayudo? ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ah, por aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero qué sorpresa, Vicky! ¡A los reyes! ¡Voy! ¡Mirá! ¡Vamos! Está riquísimo Mira la pestaña Que han traído también Más pipa Más pipa Más pipa Uy, qué bueno Más pipa Uy, qué lindo Más pipa Más pipa Más ripa Más pipa Más pipa En la pestaña Más pipa ¡Gracias!